Amigos de México, nos vemos pronto, el show lineal llega a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla Consigue tus entradas ahora mismo en la descripción de este video o en el comentario fijado y que siga el caos Muy buenas a todos chicos, que son Estudios, estamos en un nuevo video y vamos a hacer un nuevo si te ríes, pierdes Así que si os gustan esta clase de videos gente, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y voy a ver si me río o no Ok, ya estamos aquí y chicos, quiero ver que tanto me puedo reír o no de estos videos Ok No Ok, está intentando, supongo que está intentando craftear algo, ¿sabes? O al menos eso es lo que creo No entendí, la verdad es que este primer video no lo entendí No lo entendí, pero vamos a ver, vamos a continuar Me parecía malísimo esto Ok Ok, está intentando, no No Su amigo No Ok Paren, ¿cómo acabas de hacer eso? Paren, ¿cómo acabas de hacer eso? Ahí no Ahí no Me parece muy, cuando, cuando suenan esta clase de sonidos, a mí, a mí, a mí me matan, vale chicos, quiero verlo otra vez Chicos, esta a mí me ha pasado en el Nether, vale, intentar construir un camino y que de repente venga un ghast y listo ¿Estás viendo la voz mejor, ah? Chicos, qué locura Tú eres mi amigo ahora ¡Ay no, pobre vaca! ¡Realité! ¡Maincraft! ¡Ay, pobre! ¿Qué le pasó? ¡Fast! ¡Realité! ¡Ok, ven! ¡Rapa a tu madre y te va a la pez, agarra! ¡Way, way, 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 way! ¡Maincraft! ¡Ay, pobre rodoro! ¡Realité! ¡Maincraft! ¡Maincraft! ¡Realité! ¡No, flan! ¡No! ¡Ay, pobre animalito! ¡Se cayó! No estoy entendiendo ¡Honda! ¿Ayudó a un creeper y ahora? No entendí Ok, esto es un Among Us Me asusté Me asusté Me asusté porque pensé No, no pensé que iba a quedar de cerca Ay, mi amor No sé lo que estoy haciendo ¿Dónde vas a ir, Robinson? ¡Ah, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah, ah, 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 mierda! ¡Ah, ah, 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 mierda! Digo, le estás persiguiendo Una cosa de experiencia Y estás huyendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Se le va a la cabeza Se va a morir Ay, no, el aldeano ¡El aldeano, no! ¡El aldeano, no! Que no te ha hecho nada el aldeano Va a cagar fuego Creo que el aldeano, gente Entre nosotros creo que va a morir Pobre el... ¡Noooo! ¡Noooo! Se lo merecía Ok Parece que es para crear piedra infinita Se va a caer, ¿verdad? Chicos, paren Ahí se supone Que debería estar creando Otra vez piedra, ¿sabes? Porque eso es Eso es lo que se hace Para crear piedra infinita En Minecraft ¿Vale? Pero no estaría pasando ¿Oro? ¿What? ¿What? Paren, ¿eso es posible? Creo que no, ¿eh? Onda, creo que eso Realmente no es posible No entendí No Se cayó él, ¿sabes? Onda Estaba intentando tirar al amigo O a quien fuese Porque realmente no sé quién es Y se cayó él No Paren Chicos, si no tiene pico de diamante Va a estar complicado Que pique la obsidiana ¡Ay, no! Son esta clase de cosas Que lo hacen mal a propósito Me pone Me pone Chicos Me pone furioso ¿Vosotros sabéis esta clase de cosas Que hacen mal a propósito Para que te pongan nervioso Porque hay gente que le da tics A mí me dan tics ¿Vale? Yo lo sabía Yo sabía que era Que todo eso Estaba siendo a propósito Para que las personas Le dé toque Si salvó de pedo ¡De pedo! ¿Un gas? ¿Por qué de repente aparecía Kung Fu Panda? Chicos Que a mí Estas cosas Me las explican Chicos Que a mí me expliquen Lo del Minecraft El gas El gas Y Kung Fu Panda Vale ¿Y ahora qué están haciendo? Onda Acaba de Acaba de matar al perrete Pobre perrete ¿Vale, gente? ¿Y ahora? No ¡Qué bolu! ¡Qué bolu! No puede ser Enero Pero esto ¿Esto qué va a pasar? Todas las cosas Chicos Literalmente Te van a poner Todas las cosas Incendios forestales What the fuck Eso es lo que pasó Hace No sé cuántos años ¿Vale? Pero Marzo coronavirus Chicos Esto te hace un montón What? Onda ¿Literalmente termina así? Termina Te veo El vídeo terminando Chicos Literalmente El vídeo termina De la forma Más Random Que haya visto Nunca ¿Sabes? Onda Creo que Sinceramente Creo que Es el vídeo Más raro Que he visto Me han parecido Algunas partes graciosas Porque me han parecido Algunas partes graciosas Pero os juro Que no he visto Vídeo Más raro Pero os digo Ahora sí Que hasta aquí Vamos a llegar ¿Vale? Que como siempre Si os ha gustado el vídeo Y queréis Más vídeos de este estilo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto